La calidad es un elemento primordial de su actividad de limpieza y multiservicios. Para ayudarle a optimizar el control de calidad de sus servicios, hemos diseñado QualiMovil, la solución móvil de control de calidad. François es un inspector. Gracias a QualiMovil, accedo directamente en mi tableta a los diferentes tipos de formularios de control, configurados en la interfaz web. Así hago mis controles de calidad digitalmente en mis sitios. Una vez realizado el control, se valida mediante firmas electrónicas. La información se envía en tiempo real a mi responsable de calidad y a mis clientes. Así es fácil seguir y aplicar los planes de acción correctiva y las no conformidades. Además, puedo hacer los presupuestos e inventarios desde mi tableta. Se acabó el interminable papeleo. Chloe es la responsable de calidad. El acceso a los resultados de los controles, las estadísticas y los cuadros de mando en tiempo real me permiten garantizar el mantenimiento de la calidad de nuestros servicios. Los datos están centralizados y la gestión de la información es mucho más fácil. ¡Qué ahorro de tiempo! Nathalie es la cliente. A través de mi portal web dedicado, puedo consultar los controles realizados, hacer mis solicitudes, declarar y darle seguimiento a los puntos de no conformidad observados. Una verdadera transparencia. Cuál y Movi, la solución digital para sus controles de calidad. Cuál y Movi, la solución digital para sus controles de calidad. Cuál y Movi, la solución digital para sus controles, hacer mis solicitudes, 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 hacer mis solicitudes. Cuál y Movi, la solución digital para sus controles, hacer mis solicitudes.